Vamos a saludar con muchísimo gusto a nuestro querido compañero periodista y escritor, Paco Cruz Francisco, Paco Cruz Jiménez. ¿Cómo estás, Paco? Toño, ¿cómo te va? Buenas tardes, justo empezando. Buenas tardes, fíjate qué interesante. Decías, uno se deschaveta de pronto, en el pueblo dicen ya perdió el piso, está sobre las nubes. Yo sí, verdaderamente, no sé qué tiene que ver, tú lo decías, la captura del mayo con la reforma al Poder Judicial de la Federación. Verdaderamente no tengo idea, porque desde mayo de dos mil veintitrés, para ser bien precisos, fíjate, desde mayo de dos mil veintitrés, se había presentado una iniciativa, y me recuerdo que la presentó la senadora Alejandro Armenta, una iniciativa de reforma judicial que planteaba la elección de jueces, magistrados y ministros. Este, recuerdo que aquel mayo, incluso hubo un escándalo, porque la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le mandó una serie de whats, ¿te acuerdas? Este, amenazante, Alejandro Armenta, Alejandro Armenta hizo públicos los, los, este, la amenaza, la intimidación de la ministra presidenta, pero lo amenazó porque ya incluía la urgencia de que los ministros fueran, o llegaran a la Suprema Corte, con, a través del voto popular. Popular, o sea, no, imagínate que hubiera en esa época, supongamos, sin conceder, pero supongamos que en esa época, Alejandro Armenta y algunos otros legisladores, senadores, en este caso, de, de Morena, hubieran dicho, bueno, vamos a presentar esta, esta iniciativa de ley, por si el año próximo, en julio de dos mil veinticuatro, Estados Unidos, o llega a un acuerdo con el mayo Zambada, o Joaquín Guzmán López, decide entregarse a, a, a las autoridades de Estados Unidos, y ellos pueden hablar contra el presidente de la república, y eso es una locura, eso verdaderamente es perder el piso, Toño, eh, ahora que estabas platicando, yo recordé, en mayo se presentó aquella iniciativa, la presentó Armenta, este, y, eh, sería una locura, decir, la presentó porque eventualmente iban a capturar, o iba a caer, o se iba a entregar, el mayo Zambada, y puede, puede meter, y, y tú tienes razón, en una, hay una pregunta clave, Toño, ¿qué puede hacer Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué puede hacer la presidenta electa, o en su, en, eh, a partir del próximo uno de octubre, la presidenta constitucional, Claudia Chimón Pardo, para, para callar a, o este, o para evitar que, que las autoridades de Estados Unidos sepan algo del mayo Zambada? ¿Qué puede hacer? Nada, está ya en Estados Unidos, no sé si ya está en Nueva York, ya aceptó irse a, a, a Nueva York el, el mayo Zambada, ¿qué, qué, qué puede hacer la justicia mexicana, este, con relación a ese caso? Nada, Toño, la verdad es que, para, para mí, si ya es volarte la barda, dicen mi pueblo, o, como decimos los reporteros, Toño, agarraron la pista más grande del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y volaron, pero, altísimo, ¿no? Por eso, es que son hasta situaciones obvias, de sentido común, ¿no? En primer lugar, pongan, ya se aprueba la reforma judicial, pero no tendrá efectos esa elección de jueces, sino hasta, me parece, dentro de algunos meses, la primera parte y la segunda parte, si no me equivoco, hasta dos mil veinticinco. O sea, de ninguna forma podría haber alguna situación en la que se pueda apoyar al presidente López Obrador, a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. No tiene ningún tipo de relación, de verdad, es una situación loca, ¿no? Muy, muy infame por parte de la muy arrogante Anabel Hernández, que el pensar que se aprueba la reforma judicial, dice que para, dice que por el miedo que tienen Sheinbaum y López Obrador ante las declaraciones del Mayo Guzmán, no tiene que ver una cosa con la otra. En definitiva, nunca, como bien menciona el buen Paco Cruz, el poder judicial en México ha tenido algún, pero miren, ni una pizca de influencia sobre el poder judicial de los Estados Unidos. O sea, no sé si a lo mejor en este delirio que tiene Anabel Hernández, piense que a lo mejor ya somos el mismo país y que Andrés Manuel López Obrador consiguió la reforma judicial de México y de los Estados Unidos. A lo mejor, a partir de ahí, hace este tipo de comentarios sacándolos de la fuente de los deseos. Esa es su única fuente. Pero bueno, ahí quedará esta pobre señora, querido Paco. Nosotros informemos con datos duros, informemos con rigor periodístico, con los verdaderos periodistas. Le pido al equipo que nos grabe, porque hoy tres temas muy fuertes, muy, muy fuertes. Nos vas a hablar precisamente de este juicio que se le sigue desde el lunes pasado a Rubén Oseguera González y pues de cómo es que se pudo haber abierto ya una caja de pan durante las declaraciones que se dan en este juicio. Sí, Toño, mira, nada más para cerrar el otro comentario de Anabel, la verdad es que eso es grotesco. De pronto hablar contra los reporteros, sobre los reporteros, de los reporteros, es este, pues parece algo soberbio, pero esa, lo de Anabel, no es soberbia, es grotesco. Es grotesco, pero eso yo siempre lo he llamado como la necesidad de mantener el protagonismo y que uno llega a hacer declaraciones inverosímiles, llega a hacer declaraciones grotescas, este, que no tiene nada que ver una cosa. Están mezclando aceite con agua, pero bueno, tienes tu razón, Toño. El lunes, mira, con todo esto que tenemos en el país, con la reforma al Poder Judicial de la Federación, que prácticamente, ya lo decías tú desde la mañana, alcanzó la mitad de los congresos de los estados, las legislaturas de los estados, más uno para convertirse en una reforma constitucional. Y lo que le hace falta es la publicación en el Diario Oficial de la Federación, este, del presidente López Obrador. Hemos dejado temas que van quedándose y que son fundamentales, como el juicio que se inició en una juzgada o federal en Washington DC, en la capital de Estados Unidos, contra Rubén Oseguera Cervantes, el menchito, hijo, que esa es la importancia. Bueno, tiene dos importancias. La primera, que es hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, el mencho, el cabecilla máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. Y segundo, es importante porque a partir, y esto se sabe a partir de este juicio, fíjate, a partir de 2006, el menchito ya estaba involucrado, vinculado a los cárteles de la droga y al tráfico de estupefacientes a Estados Unidos. Es decir, tres años antes, dos y medio, de que se creara el cártel Jalisco Nueva Generación, bajo la mano de Genaro García Luna, con el visto bueno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Es un cártel creado directamente por Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa. Y la importancia del juicio al menchito es que los testigos que se han presentado están dando luz sobre cómo este hombre, que es hijo del jefe máximo, desde 2006. Así que imagínate, su padre, desde mucho antes estaba vinculado a organizaciones criminales. El primer testigo se llama Elpidio Mojarro Ramírez, le dicen Elpidio, y este advirtió que desde 2006 el menchito, fíjate, ya era parte de las organizaciones criminales para traficar narcotráfico, a narcóticos a Estados Unidos, y que pertenecía al grupo, a un grupo que se llamaba Los Queenies, que son sus familiares. Es decir, es un negocio familiar, Toño, como el cártel de Sinaloa, en algunas células. Este, y va dando, va dando luces sobre cómo se forma un cartel, en este caso, cómo se formó el cártel Jalisco Nueva Generación, de la mano, este ya se ha añadido mío, porque van dando las fechas que yo empato con mis investigaciones. Este, van dando las fechas sobre cómo se forma un, cómo se muere un cártel o una familia de narcotraficantes como Los Queenies, y cómo se va formando un nuevo cártel a través de, 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 de esa familia michoacana, que empieza a operar en Jalisco, y cuando llega el gobierno de Felipe Calderón, lo refuerza para darle un equilibrio con el cártel Jalisco Nueva Generación. Digo, un equilibrio, porque el gobierno quería controlar, controlaba, terminó controlando, pero en esa época, en dos mil seis, diciembre, enero dos mil siete, querían controlarlos, y terminan de darle forma al cártel Jalisco Nueva Generación. Finalmente, al Menchito lo arrestan en Zapopan, lo envían a estos, a Estados Unidos, él se niega a colaborar con las, con las autoridades de Estados Unidos, y el juicio empezó el lunes, y nos va a ir dando luces, sobre, te digo, cómo se forma un cártel, un cártel de las drogas, poderosísimo, este, quiénes participan, de dónde salen, y te arrojan que, que vienen siendo a generaciones de familias enteras, que se dedicaban a eso, luego reforzadas por quién, por el gobierno de Felipe Calderón. Hay testigos claves, como, por ejemplo, Herminio Gómez Ancira, que no lo conocemos mucho, pero fue, en su época notorio, el indio, que fue director de la Policía Municipal en Villa Purificación, este, y lo, y van descubriendo cómo también van ascendiendo, no solo por ser el hijo del Mencho, sino cómo se involucran, se vinculan, este, y van cobrando relevancia, primero, a través de, de, del tráfico de metanfetaminas, que no es otra cosa que son drogas de diseño, que hoy conocemos como fentanilo. Claro, estas, las metanfetaminas no son fentanilo, pero es el, 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 la evolución de las drogas. Son drogas de diseño, son drogas a pedido, que así los laboratorios grandes, por ejemplo, en Estados Unidos, van creándolas, y este, y esto es la, es la importancia de, de cómo se crea, y cómo se fortalece, y cómo se expande un cártel, y luego, cómo trafican de, de marihuana, cocaína, a metanfetaminas, y de metanfetaminas, al fentanilo, que hoy está tan penado. Así que, esto se ha ido a quedando, pero este, hoy es el cuarto día del juicio otoño, allá en Washington DC, y nos vais dando luz sobre, de, te digo, desde los Queen y los Valencia, sobre la historia de un cártel, su expansión, su crecimiento, y la evolución en el tráfico de narcóticos. Y el Menchito es clave, porque además es hijo del jefe máximo, debe saber cómo está su papá, si está bien de salud, bueno, hay evidencias de que está enfermo hace mucho, hay algunos informes de que ya murió, y el Menchito va a arrojar en el juicio luz sobre, si el Mencho sigue vivo, si ya murió, o este, cómo está, y cómo están las redes de distribución de droga del cártel Jalisco Nueva Generación, y cuál es su rivalidad con el cártel de Sinaloa, Toño. Qué duro esto que nos comentas, de verdad que van a ser muchísimas situaciones que se revelarán acá en Estados Unidos, definitivamente, como mencionas, querido Paco, va a abrir la caja de Pandora, y yo quiero insistir en esto, los conservadores en México insisten con que esto podría afectar de alguna u otra forma al presidente López Obrador, este en el caso del Mencho, o el caso del Mayo Zambada, que va a ser trasladado a Nueva York, en ningún caso se le ha afectado al presidente López Obrador, se le afectó a Peña Nieto, le pido al equipo que nos vea para platicar de esto, en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, se planteó cómo es que supuestamente Peña Nieto habría recibido millones y millones por parte del cártel de Sinaloa, así se planteó en el juicio allá en Nueva York, durante el juicio de Género García Luna, pues obviamente se le vincula a una serie de politiqueros por ahí, las relaciones que pudieron haber tenido, es más que evidente el cuestionamiento que surge hacia un Felipe Calderón, es declarado culpable, el abogaducho que tiene este señor García Luna intenta vincular al presidente López Obrador y es un mismo miembro del crimen organizado que le dice, no, pues yo nunca mencioné que fuera el presidente López Obrador, hoy continúa esta mentira terrible por parte de los conservadores de que de alguna u otra forma el gobierno del presidente López Obrador habría tenido algún tipo de vínculo con el crimen organizado, algo que nadie les creyó, pero que difundieron con mucha fuerza en redes sociales, con millones y millones de hashtags, de retweets que, híjole, no alcanzaban ni en el Super Tazón, en el Super Bowl. Ahora tenemos estas declaraciones del Mencho, tenemos estas declaraciones perdón, del Menchito, estas declaraciones del Mayo Zambada y los conservadores vuelven a intentar relacionar con esto al presidente López Obrador, pero en todo caso, creo que habrá luz sobre otro tipo de gobierno, sobre el gobierno de Peña Nieto, sobre el gobierno de Felipe Calderón. Yo creo que, a diferencia de lo que opina Anabel Hernández, de que deben estar muy preocupados en la actual administración, los que están preocupados son los que viven en España. No sé qué opinas tú, Paco. Toño, fíjate, está tan preocupado el presidente Andrés Manuel López Obrador que acaba de ganar las elecciones, su partido, su movimiento, una candidata que es su amiga, que es parte de ese movimiento, es un hombre que está hablando de salir del gobierno con una popularidad, él no está hablando, está hablando la prensa misma, con una popularidad de entre 75 y hasta 80%, es un hombre al que le acaban de aprobar un proyecto de reforma al Poder Judicial, no, mira, la prensa vieja, la prensa corporativa, tiene una narrativa, pero tiene un problema, Toño, que nadie la cree, tan no la cree, que ganó López Obrador en 2018, el obradorismo en 2024, las protestas recientes que hubo contra la reforma, son empleados del Poder Judicial Federal, son personajes muy cercanos al PRI, al PAN, son juniors, hijos de PRIistas, de PANistas, pero el resto de la población, uno lo ve, no tienen un apoyo popular, no tienen apoyo popular, pero esa prensa va a mantener una narrativa por varias razones, Toño, primero, porque López Obrador los ha dejado sin ingresos durante seis años y los va a seguir dejando sin ingresos a Claudio Chimo Pardo, dos, porque muchos de ellos lo odian justamente por quitarles, cortarles todos los ingresos, recuerda que informar o desinformar y el silencio se convirtió hace mucho en un negocio de la vieja prensa corporativa, así que van a seguir manejando una narrativa así, pero no se van a dar cuenta, no sé si se den cuenta porque la verdad es que yo a veces me pregunto o son estúpidos o qué pasa, Toño, porque la verdad es esa, con todo lo que podamos decir, no están viendo que nadie les cree, que nadie ya lo sigue, que nadie, que no tienen un solo impacto, olvídate, no tienen creibilidad, no tienen nada, pero no tienen impacto, o sea, no lo tienen, que hoy tuve, cómo está el Senado, ya los empleados ya se fueron, van a mantener su narrativa, sí, porque la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se mantiene ahí aferrada, y yo digo que ya debió haber renunciado y que es merecedora de un juicio político, ayer lo decíamos en la mesa, con Manuel Borbolla, con Ramiro, Padilla, Antondo, decíamos, van a mantener su narrativa, pero prácticamente no impacta nada, no pueden hacer nada, pero siguen ahí como loquitos, ¿por qué? Por el odio que también le tienen a Andrés Manuel López Obrador, si sus narrativas las van a mantener, van a hacer impacto, yo lo he platicado, lo hemos platicado tú y yo, incluso Toño, imagínate, por ejemplo, leyendo Riva Palacio, yo a veces me pregunto, ¿quién le dicta las columnas o los datos de las columnas? Felipe Calderón, o se las manda Genaro García Luna desde Nueva York. Pero así cada uno, Loret de Mola, al que Sergio Sarmiento que ha dicho que si no tienes información se vale especular, se vale mentir, al que pongas Toño, López Dóriga, yo digo Lourdes Mendoza, su narrativa la van a mantener, ¿por qué? Por el odio gratuito que tienen Andrés Manuel López Obrador, Azucenio Auresti, que cuántas veces la hemos encontrado mintiendo abiertamente. Son comunicadores, son periodistas, bueno, entre comillas, porque trabajan en medios de comunicación, pero son comunicadores y malos, pero van a mantener su cadena mentiras porque ya perdieron la ética, perdieron la vergüenza, perdieron todo y nunca supieron, nunca aprendieron a hacer buen periodismo. Así que los vamos a tener ahí para rato, Toño, hasta que descubran verdaderamente que informativamente hablando o periodísticamente hablando ya están muertos y que debieron haberse dado cuenta desde 2017 que perdieron, si algún día tuvieron un poquito de prestigio, lo perdieron completamente. Así es, ya lo perdieron por sobre todo estos señores. Yo creo que el momento clave en el que pierden su credibilidad por completo, el respeto en lo absoluto, fue durante este congreso, este encuentro de comunicadores independientes, ni siquiera por lo importante del encuentro, por el encuentro per se, por cómo es que las redes sociales llegaron a arrollar a los medios convencionales, no por eso, Paco, sino por la burla y la discriminación que ejercieron hacia el desayuno que se dio en esta, pues en esta, en este congreso. yo siempre lo he dicho, una cosa es racista, clasista, pero lo peor de todo es burlarse o discriminar por comida, porque la comida pues es, es sagrada, ¿no? Entonces creo que ese fue eso acabó, ese fue el día en el que lo perdieron absolutamente todo. Pero bueno, querido Paco, le voy a pedir al equipo que nos dé para cerrar ya con este tema que también es muy, muy importante, regresando, como bien tú mencionabas a la reforma judicial, pues ya se habla de cómo es que regresan a sus puestos por ahora precisamente los empleados del Poder Judicial, los, los funcionarios, los jueces supuestamente y se viene, se viene una situación interesante, el presidente a mí me parece que en un, en un ánimo de hacer leña del árbol caído, poniéndole más leña, poniéndole más sal a la herida, más sal y limón a la herida, determina que se va a decretar la ley, se va a firmar la ley este 15 de septiembre de la independencia, ¿no? Y pues hoy tendríamos que pensar en eso, ¿no? El INE ya analiza cómo enfrentará en 2025 la primera elección de jueces federales ya, ya es un hecho, ya lo tendremos y pues, vénganos tu reino, ¿no? Querido Paco. Sí, mira Toño, ya es un hecho, ya es un hecho, sé, sé porque lo ha dicho Norma Lucía Piñez Hernández, lo ha dicho algún otro ministro como Javier Lainez Potisec, que van a intentar una última embestida contra la, contra la reforma, todavía no es ley, pero va a ser en unos días a este máximo hasta el, el lunes por la mañana si se publica el día 15, el lunes va a ser ley o nos va a decir cuándo entra en vigor y regularmente las leyes entran en vigor un día después de que se publica en el Diario Oficial de la Federación, se publica el 15, el lunes 16, que es festivo de sacar cualquier reforma, entra en vigor, van a mantener ministros como Javier Lainez Potisec, como Norma Lucía Piñez Hernández, este, una última embestida contra Andrés Manuel López Obrador, contra Claudia Shemón Pardo, contra la reforma, la van a mantener, la van a intentar, yo digo, ya no tienen ninguna salida, no hay para dónde, de tal forma que el Instituto Nacional Electoral deberá arreglársela ya para cumplir con la primera elección en dos mil a veinticinco ministros, magistrados, jueces, este, porque la ley va a establecer eso, que el INE, eso fue lo que dijeron, eso viene en el dictamen, este, el INE se va a hacer cargo de emitir los acuerdos que crean necesarios para la organización, desarrollo y cómputo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año dos mil veinticinco para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, es decir, mientras aquellos siguen en su pataleo, no sé si van, cuando van a regresar a trabajar los cincuenta y cinco mil empleados del Poder Judicial Federal, dicen ellos que se van a mantener hasta octubre, este, pues sí, pues están cobrando, va, es un paro ilegal, es un paro muy irregular, pero, este, lo aguanten a octubre o cuando lo aguanten, ya es un hecho la reforma, ya en junio de, de dos mil veinticinco se cambiará, se eliminarán los once ministros para dar cabida al nuevo número que van a ser nueve, este, la mitad de los mil seiscientos treinta y tres magistrados y jueces y el resto, lo que falte, van a ser en dos mil veintisiete, es decir, es un proceso rápido, pero gradual también, en dos partes, en dos partes, este, la reforma indica que el proceso electoral arrancará una vez que se promulgue y se publique, como yo te decía al principio, en el diario oficial de la federación, lo que puede suceder de acuerdo con lo que señaló hoy el presidente López Obrador, el quince y el dieciséis entrará en vigor, ¿cómo se va a financiar recursos extra? No, y lo dijo, lo dijo la presidenta electa, lo dijo en las últimas horas, Claudia Chimón Pardo, con el fideicomiso, con los fideicomisos o parte de los fideicomisos, lo que sea legal, que tiene el Poder Judicial Federal, con eso, este, la aprobación de la reforma señala que se van a financiar con los fideicomisos del Poder Judicial, así que, ayer, por ejemplo, este, el presidente López Obrador, después de reunirse con maestro de la, de la CENTE, y la presidenta electa, ella, ella comentó que, que ya pudo dialogar con el presidente López Obrador sobre esa reforma, y ella dijo, la cito, platicamos nada más de que se había aprobado y de que ya está aprobando en los estados y que es muy bueno, y luego dijo que se va, se va a financiar con, con los, este, ¿cómo se llama? Con los fideicomisos. Este, el INE, no está listo todavía, lo dijo ayer Guadalupe Tadei, no está listo, pero, dice, tendremos que buscar los mecanismos, ya sea creando una comisión especial dentro del INE para que organice la elección de los ministros, de los magistrados y los jueces, o este, o algún otro mecanismo, pero vamos a, a analizar todo el proceso para cumplir con los tiempos constitucionales. Nosotros, dijo la cito, nosotros empezaremos trabajos preparatorios para nuestros, posibles escenarios por, por venir. Habremos de hacer reuniones, las consejerías, las áreas técnicas del instituto para intentar delinear la ruta que le tocará al Instituto Nacional Electoral. Este, así que ya está prácticamente en camino que, que tareas le corresponden al INE, Toño, a verificar y verificar que se cumplan. Elegir la totalidad de los nueve ministros, las magistraturas vacantes de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la totalidad de magistraturas de cinco salas regionales. Los integrantes del tribunal, que ese es bien importante, va a desaparecer, recuerda, el Consejo de la Judicatura Federal para dar paso al Tribunal de Disciplina Judicial, que es el organismo que se va a encargar de vigilar y, en su caso, analizar, investigar y castigar a los jueces que violen las disposiciones, que no cumplan, que van a, este, ¿qué tiene que dar el INE? Certeza, independencia e imparcialidad en la organización de los comicios para el Poder Judicial. Las boletas electorales, fíjate, ¿en qué se está pensando ya mientras los jueces, mientras los empleos del Poder Judicial siguen ahí echando sus pataletas o ejerciendo su derecho de pataleo? El INE ya está pensando cómo van a ser o cómo serán las boletas electorales, qué datos van a contener, este, qué cargo, la entidad federativa, los nombres completos, este, el listado de candidatos que distinguirá a la autoridad postulante, candidaturas de juzgadores, sí, ya, ya tiene en la, en principio el INE incluso cómo, quiénes podrán participar como observadores o las agrupaciones, las personas que serán acreditadas todos por el INE, es decir, ya hay un proyecto inicial para cumplir con las disposiciones constitucionales una vez que se publiquen en el diario oficial de la federación, van a, ya tiene incluso el INE definido, bueno, no definido, pero ya un programa inicial de, si van a poder participar en foros de debate, quién los va a organizar, el INE se va a hacer cargo de ellos, y está clarísimo como que va a estar prohibido el financiamiento público y va a estar prohibidísimo el financiamiento privado y la, la contratación también prohibidísima de espacios en medios, es decir, va a ser algo parejo, va a ser algo democrático, pero sí, la población tiene que conocer a los candidatos, la, la duración de las campañas, fíjate, va a ser de 70 días, este, y las personas electas tomarán protesta de su cargo ante el Senado de la República el próximo 1 de diciembre de 2025, Toño, es decir, ya hay un plan inicial mientras los empleados mantienen sus pataletas, pero ya está definido y ya está delineado que pueden ir a la ONU, pueden ir a donde se les tenga la gana, pero ya hay un planteamiento real incluso en el INE para cumplir con las disposiciones constitucionales de la nueva, de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Pues, muchas cosas se va a, nos vamos a meter en, vamos, en un, en un terreno que no hemos explorado todavía y a mí eso en todo caso me hace sentir muy, muy feliz, muy, muy feliz, querido Paco, muy emocionado de lo que pueda llegar a pasar. Paco, pues, te agradezco como siempre el haber estado en esta transmisión, en hacer estos análisis, esto que nos platicas al último de lo que, lo que necesita el INE, qué es lo que va a pasar ante la primera elección de jueces, es, es muy importante y tenemos que poner atención porque insisto, ¿no? Es terreno no explorado, vamos a ser colonos de esta nueva reforma, vamos a, a estar como viajeros del espacio en esta nueva reforma y creo que nos va muy, muy bien. Mientras tanto, pues, te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, pues, yo te agradezco y mira, nada más, antes de irme, yo le he dicho a la gente, ayer estaba platicando con un grupo de estudiantes de la UNAM y me preguntaban cómo me imaginaba una campaña de magistrados o de jueces o de candidatos a ministros de la Suprema Corte y le digo, yo no me imagino una campaña como un diputado o un senador o presidente de la República, yo me imagino una campaña en foros abiertos en ciertos distritos, en ciertas colonias, es decir, va a haber un foro con un candidato a juez que nos platique cómo ve la justicia, cómo debe ser, que nos presente una serie de planteamientos que nos diga la justicia, va a ser así, así la concibo, esta es mi preparación y esto es todo. No veo una campaña como un candidato a diputado normal o a senador, veo una campaña de cercanía con la gente y que esa gente, los jueces son de distrito, por ejemplo, que digan, aquí en este distrito abarca tantos, tantos municipios, tantas colonias, este, aquí vamos a hacer una serie de foros que la gente nos conozca, que conozca no solo nuestra preparación que luego en papel se ve bien bonita, este, sino que conozca lo que pensamos sobre la justicia, cómo la visualizamos y qué podemos hacer para acabar con todos los problemas de administración de la justicia en este país. Toño, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez, en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y nos vemos mañana, Toño, cierre de semana, prácticamente día de los niños héroes y empieza la semana patria. Así es, ya empieza la semana patria, qué padre, ¿no? El que pudiste platicar con los muchachones de esto, vamos a también estar pendientes, yo creo que otra forma en la que pueden participar los jueces es en espacios como Sin Censura, pueden venir aquí, pueden debatir contra sus probables rivales, ¿no? Está este foro abierto para ellos aquí en Sin Censura. Bueno, pues querido Paco, yo te quiero agradecer como siempre este análisis tan profundo. Muchas gracias. Toño, no, nos vemos mañana, muchas gracias. El queridísimo Francisco Cruz, periodista y escritor aquí en Sin Censura. Y...